Hola, ¿cómo te va? Puedo ver que no estás disponible Te he llamado en cada segundo y minuto del día ¡Qué agonía! Si el insomnio y todos los recuerdos duermen en mi cama Y pensarte conmigo es ahogarme en tanto las mañanas Y que sientas todos los momentos que viví por ti Por ti ¡Qué agonía! El aroma de tu piel descansando en mi sudor ¡Qué agonía! No me puedo imaginar sin tu felicidad Yo moriría ¡Qué agonía! No encontrar en otro ser la ocasión que existe en ti Mi vida O estar solo y sin amor Testigo del dolor de tu parecida De tu parecida Amor ¡Qué agonía! Solo dejas rastros en la noche a la luz de la luna Y pensando en no ser el mejor y amarte como ninguno Me entregué Me entregué con toda la locura y pasión por ti Por ti ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! De tu piel descansando en tu piel descansando en mi sudor ¡Qué agonía! No me puedo imaginar sin tu felicidad ¡Qué agonía! El aroma de tu piel descansando en mi sudor Diría No me puedo imaginar sin tu felicidad Yo moriría ¡Qué agonía! No encontrar en otro ser la ocasión que existe en ti Mi vida O estar solo y sin amor Testigo del dolor de tu parecida ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! ¡Qué agonía! Es tu parecida Amor ¡Qué agonía! 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 Gracias.